Quinta del 76 Quinta del 76 Quinta del 76 Tony Sosa, Estrelli, Pipe Cerón Almudena, Inés, Felito Escasón José Luis Hermosel, Diego Masero Eva Vito, Serván Ir Fernan Gallego, Javi González María Jesús Serván Tony Gallardo, Juan Matienza Y Carmen Beltrán Pinilla, Belén Sonia Inmaculada Luis Carlos, Juan Péteres Y El Ara, Miguel Reyes José Manuel Escobar José Luis Agudo Trini Fernando Oveja María José Méndez Carlos García Beltrán Pedro y Manolo Borrego Juan Ramón Y Marimar Para terminar la lista Este nombre pone fin No podemos olvidarnos Del amigo Benjamín Anda y pilla ya el vecino Que vamos de botellón Que tiramos pa' la toma O a la ruta del cartón Hasta el final de existencias A veces rebote John La última siempre caía En el pad del Miguelón Din, don Toca el timbre y a correr Así pasabas el rato No había móvil ni internet Todas las peñas Y en la plaza Jugando a retroceder Esas cosas se perdieron Y es una pena, ¿no crees? La película de moda Era perros callejeros Todos queriendo ser toretes Mangando los monederos En la playa todos cagados Después de ver tiburón Yo en lo hondo no me meto Tierra, tú andas campeón Ya podías salir corriendo Con cien dudos en la cartera Que sobraba pa' unos litros Al lado de la carretera Pa' matar un poco el hambre Cuando el estómago estreche Pilla una de bravas primos Las mejores en el leche La tele dos canales Y el vídeo comunitario Vete a casa de morgado A ver qué chara diario Así andaban estos quintos Rulando por pueblo nuevo Disfrutando de la vida Y creando estos recuerdos Cuatro décadas pasaron Y otras cuatro que veréis Quiero ver tu copa arriba Quinta del 76 Este grupo está formado Por estos que escucharéis Grita fuerte compañero Quinta del 76 Tony Sosa Estrelli Y Pecerón Almudena Inés Felito y Jasón José Luis Hermosel Diego Macero Eva Vito Serván Y Fernan Gallego Javi González María Jesús Serván Tony Gallardo Juan Matienza Y Carmen Beltrán Pinilla Belén Sonia Inmaculada Luis Carlos Juan Péteres Y el Ara Miguel Reyes José Manuel Escobar José Luis Agudo Trini Fernando Ovejar María José Méndez Carlos García Beltrán Pedro y Manolo Borrego Juan Ramón Y Marimar Para terminar la lista Este nombre pone fin No podemos olvidarnos Del amigo Benjamín Especial dedicación Quinto del 76 Gracias por ver el video